Bueno, lamentamos mucho este evento, este homicidio en contra de esta gente. Y se están entregando toda la información que se está obteniendo, que ha sido alguna, hay algunos detenidos que se están poniendo a disposición de la Fiscalía para que se haga de los homicidios. Además, la detención de los homicidios, que se respira por que hay un centro comercial, aparentemente por ser los homicidios. De eso no tengo información, la verdad, solamente el homicidio. Gracias.